Hi-Fi Music presenta lo más nuevo de los Cristaleros del Sur a mi querido padre A ti te canto mi viejo Con el sentimiento que te hará vibrar los Cristaleros del Sur a mi querido padre Tuviste quien me enseñó Síguelos en todas las redes sociales disponible en todos los formatos digitales Los Cristaleros del Sur son Hi-Fi Music ¡Descárgala ya!